Esto sería un condicionante de la cuello de dama negra, de la cuello de dama negra mallorquina. Este es el estilo, este es el formato, este es el escritor de forma, que no es demasiado grande, pero muy tardía y muy apetecida, y de cuello no tan estirado como la cuello de dama de la península. Mira esto, 6 meses. Increíble el vigor. Increíble el vigor, exacto. Las dos señoras empiezan, es muy tardía y aún queda un mes para, para, porque hay dos tipos, de los señores y de los señores y no hubiera. Es mucho más, mucho más primaria, primaria vista. ¿Y de la señora Ibernenka entonces? De la señora Ibernenka está en campo, aún es más tardía. Ok. Esta lo mejor habrá alguna, pero, bueno, yo, empaco. ¿Este sistema de desriego es por goteo o...? Por goteo, sí. Le damos al micro y medio, al micro y medio diario. ¿Pero es automático? Automático. Ok. Un timer, se le va contando el tiempo. Exactamente, exactamente. ¿A la hora específica? Exactamente. Cada mañana va a 7 y media, un litro y medio. Porque tenemos el otro invernadero, que da 3 litros, pero solamente 3 veces a la semana, que las veréis. Aquellas que ya son, ya hacen riesgo de extinción, y vas a prestar mucho más, porque es diferente. ¿Esa es...? ¡Paco! 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 ¿Esa es? Es el... Lo decimos palli, ese más llorquines o agricultor, el que lleva toda la máquina. Ok. Aquí, hasta aquí llego. Rosa. A ver. Gracias. A ver, a ver este. Es una preciosidad. ¿Qué tal? Está bonita. A ver, examen, qué variedad está, empieza con A, empieza con A, albacor, correcto, aprobado. Wow, increíble, increíble. My God. Buenas, ¿cómo está? Paco, Alex, Rocky y Rosa. Encantado. Él es el que maneja todo condicionante mecánico y bueno, ya veis cómo tengo la finca.